El odio y el rencor arden intensamente en el corazón de Lorena. Haz lo que se te dé la gana. Su fortuna es lo que menos me importa. No te vas a quedar con ella. No, no, Tego se va a arrepentir de lo que me hizo. Si lo tuviera enfrente te juro que lo mato. No debiste haberle contestado, David. Las pasiones te envolverán cada vez más en Acapulco, Cuerpo y Alma, a las 9.30 de la noche, de lunes a viernes, por el Canal de las Estrellas. ¡Gracias!